El ex directivo de PetroPerú, Alberto Kimper, uno de los principales involucrados en el caso PetroAudios, junto a Alex, ministro aprista Rómulo Alegría León, violó nuevamente su arresto domiciliario y fue captado hace unos días en un conocido restaurante del distrito de San Isidro a la hora del almuerzo. La Procuraduría Anticorrupción pidió hace unos días revocar su arresto domiciliario y la policía investigará a sus custodios con quien se le vio. Recordemos que Kimper fue acusado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios por presuntamente haber favorecido a la empresa noruega Discover Petroleum para que logre la concesión de cinco lotes petroleros en el norte del país. Luego de ello, Alberto Kimper, asesor erudito en asuntos de los círculos de poder y corrupción, regresó a la prisión hoy por la tarde debido a lo sucedido hace unos días, siendo trasladado al penal de Aucayama al promediar las 12 del mediodía, según lo indicó el abogado de la parte acusada, el doctor Edwin Valdivia. Lo que había trascendido es que el señor Kimper habría sido llevado a un hospital y no a un penal. ¿Qué noticia tiene usted? Eso no es cierto, señor. El señor ha sido trasladado al penal de Guaral. De Guaral. ¿Va a ir al penal de Guaral de toda manera? Está en camino hacia allá, señor. ¿Ustedes van a continuar tal vez sus reclamos en ese sentido? Pues para ustedes no ofrecía las instalaciones necesarias. No, nosotros lo que queríamos es que se cautele su salud y las autoridades del Instituto Penitenciario lo están haciendo de una forma coherente, normal. En consecuencia no vamos a presentar ningún reclamo ni tendríamos por qué hacerlo. Estamos conformes, estamos de acuerdo, se ha actuado con arreglo a ley y eso es lo que exigimos, pedimos y ahora estamos agradecidos. ¿Y ahora cómo van a ser con la salud del señor Kimper en vista que el guaral queda un poco lejito? Vamos a tomar las previsiones del caso y haremos uso de los mecanismos que la ley franquea para ello. ¿Van a apelar entonces esta decisión del INPE? No, no vamos a apelar, simplemente vamos a actuar conforme lo establece nuestro ordenamiento procesal. Alberto Kimper, el muchas veces parodiado, está hoy nuevamente en la cárcel, aunque con ello no se haya puesto fin a tremendo escándalo. Gracias. 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 Gracias.